¿Quieres un coco? Engáñame un coco para allá ¿Quieres que lo escoja? El más grande y el más pequeño Muy bien Muy bien Qué bonito se vio eso Sí me gustó eso, muy bien ¿Cuál es usted? Un de la leche, le cayó todo en la boca En la boca En la cara le cayó Ok, ok No fue porque yo quise No fue porque yo quise No fue porque yo quise, no que me fue la boca para allá Se me fue la boca por allá No, es que me fue para allá No fui yo, no que fue la boca Sí, es bien inquieta por esto Qué calma La que habla yo no soy así, me inquieta La que habla yo no soy así, me inquieta Se apagó Por allá no encontramos los otros Que viene cargadísimo Mucha cargadísimo Mucha cargadísima Sí 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 Esta ya se le tiene una suerte porque le dije una boquita ya chiquita. ¿Cuál? ¿Cómo así? ¿Dios? Bien, lo siento acá. Bien, lo siento acá. Bien, lo siento. Esta dulce, es algo. ¿Qué le pareció el viaje allá a traer el coco? Bien. ¿Bien qué? Bien, bien. ¿Bien bonito? Ajá. ¿Qué jugué lo que más le gustó? La tomada de coco. Pues sí, lo que más me gustó es el paseo. ¿Y qué más? No. ¿Y bañarle la cara a la Daisy de carne de coco? No, no. Pero mira, es que igual tiene intención. ¿Con la intención? No, tiene intención. Es que no lo ves de silencio al coco. Oiga, la Ivania, mire cómo toma coco ella. Ay, gracias. Ay, me ha metido mucho coco tierno. ¿Ah? Me ha metido mucho coco tierno. Me lo jura. Ay, vamos a terminar de estacionar. ¡Opale! Te vas a manchar la licra. Cala, te vas a manchar la licra. Cala, te vas a manchar la licra. Yo mancha. Yo mancha la licra. Yo mancha la licra. Ay, y a mí cree que no se me mancha la... Chornaba el chorno. Bien, bien. Mancha la licra. Rojo queda. Como que es sangre. Quiero ver. Un chirajo a la boca. Nada me va a bajar. No, no para nada. Este coco si tenía agua. Y le iba a venir un chorrito. Le bajas así. No, pruébalo pues. Me la lleva a la licra con pajilla. No se quiere despintar los labios. Ella. ¡Ella! ¡Ella! Bueno pues, Roe, pruébalo. ¿De qué pues? De la leche, siento. ¿De que? Pura leche. De veras. Yo creo que esa era de... Australiana de las abacas. No sirve pues. No sirve pues. No, de las abacas era australiana. Ya va a ver. Pura leche. A pruébelo pues. ¿Qué vas a comer de la niña? Pura leche. Mira, como qué sabor tiene. De veras. Cuando lo termine, ya vas a ver el sabor. Y no es que va a querer que les tapen otro Y va a decir No, que tapenme otro y les creen ¿Quiere otro? ¿No, de veras? Otro Si algún día te vas de la casa Llévate los zapatos No deja la cama No tome el agua y me des Y que roda me parte el coco Un poco rallado Como lo hacen Y de ahí que Ahí lo hacen con azúcar Pero azúcar de la propia Y se están a mover y mover Y se le echa agua Y todos los cocos que hubiéramos sacado Hubiéramos hecho la conserva del coco Y se le echa agua Y un poquito de leche Si al que le gusta esta tortilla Para hacer el coco Si me doy el pie Está bien inquieta No, yo le decía No, yo le estoy Y ella iba a pedir Todas las estocadas Para llevarla para la casa Día Y hacer tortillas Porque ella lo mencionó Tacos iba a hacer Pero yo no quiero Yo le dije la idea ¿Cuánto va? ¿No? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? repártame el coco allá vienen los ¿cómo se llama? los suscriptores los vinieron a ver de vuelta hola 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 suscriptor ya vino de México yo dije a ver ¿qué consiguió de eso? mimi hola 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 nos da mucho gusto de verlo muy bonita está la persona gracias y como es cierto que los vinieron a visitar que ganan que todos los vinieron a visitar a los otros todos los que están aquí los que están aquí aparte el coco a ver si lo puede partir el mío yo le puedo quitar la tapa de este coco que te va a tomar ay no pedí eso con mi pobre corpo y la cuchara pues ahora no hay cuchara no hay cuchara no que grosero Julio sea lo más chiquito la cuchara pues no 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 hasta con reú no partirlo medio así hacerla más bonita con el corvo eso lo voy a llevar para hacer conserva no me tira me tira me tira solo me tira desce mire Miren, una tapa más grande y la otra más chiquita. Ahí vienen, ve. Yo hay venta de coco que estás haciendo. Venta de coco tiene... Venta longa. Yo como yo voy a hacer antes aquí, de verdad, se tiene que hacer. Vamos, pequeñita la trompeta, muchachos. Ya le voy a la monta de coco. Allá la barra se compran. Ay, no, sí, está bien. Me la han dicho. Vamos a ver, ¿por dónde llegar este rematito? Porque mira, me la boca está así. No, pero está alegante, ¿no? Hay que no hacer toda la cobre, mamita. Sí, está alegada. Así, mamá, me voy a morir. Yo le mando una conchor, viene, dije yo, ¿por qué? Sí, le baña y la pardita. ¿De qué? El querido, ¿no? ¿Cómo la pasó ahora a una? Ay, no puede. ¿Cómo se la pasó ahora? Me trago la lengua. Sí, la verdad es que iban a cerrar la calle, muchachos. Ajá. Viste, si hubieran cerrado la calle, a ver qué hora hubiéramos llegado aquí. Como a las dos. El papi le digo yo, ¿por qué le vinimos a dar un paseo en la playa? Le digo yo, yo, está aburrido de venir a la playa, me dice, nunca he ido a esa playa. Pues sí, ¿qué experiencias tú? De los cocos picados que nos querían echar. Me fijaron cuántos cocos picados. Bien. Y así él los iba a dar. De cocos no se nunca usan. Si usted no le hubiera dicho, así hubiera. Seguido como donde la abuela cortan cocos, pero es que allá es otro señal que lo compran. Pero el coco grande lo tira así, ve, solo el coco grande. Por ejemplo, este es el pequeño para él, ¿no? Este es el pequeño para él y lo pasa por dos. En cambio aquí este era grande. Sentí muy feo yo. Pero quizás donde la abuela corta, sale más poco más grande, quizás a lo mejor. Sí, son más grandes los que andan de tu mamá. Sí, porque estaban pequeños. ¿Y usted? Ajá. ¿De qué? ¿Qué puede contar? ¿De lo que pasamos? Ajá. Y que peleando al viejito aquel estaba ella ya conmigo. No, el fobio. ¿Qué pelea? No, se va a mentir, hombre. No, solo la pasé bonito porque fuimos en carro. Después fuimos a jalar a los cocos. Y después nos fuimos al carro. Después nos volvimos a bajar. Y volvimos a la becil. Ajá, vimos a la becil. Ajá, ¿no vieron a la becil? Yo sí. Yo no la vi de porque yo no vi. Y la estela. ¿De qué? Vamos a llegar un día de estanteza a la becil. Ajá, yo la pasé súper bien porque nos montamos a carros y los cocos. Ajá. 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 Y yo no quedaba por allá. Ajá. Ajá, mira, amigos. Van todos esos que están bajando los cocos, va. Ajá. 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 Yo la pasé súper bien. Más que... mire a unos chamacos ahí. Esa es mentira. No. Ajá. No, hombre, esa es mentira. No, la pasé súper bien. Y fuimos con la Deysi allá a la calle y ella peleando al viejito conmigo. Y era julio. Un día. ¿Cuáles? Los dos hernados de la calle. ¿Y la calle? Elwin. No sé quién es. ¿Quién? Elwin iba a ser. ¿Cuándo? Hay dos primos de ella. Un primo que esa es la de la calle. Ah, de la cara. Sí, yo... Yo como... ¿Cómo se llama la Fátima? Me dijo. Es un primo de la... ¿Cómo se llama? Ya hace días, pero ahí lo vi. Una moto iba. Pero yo no le conocí la cara. Yo solo porque ya lo vi... Me veían por el sentado. Vamos a ver. Una moto roja. Blanca. Con negro. Día roja era usted. Usted sabe qué vido. No, las que ustedes creían que eran los primos, ¿eh? Usted iba en una moto blanca. Con negro. No. No, con roja. De ahí pasó esa otra. Solo Pepe tiene una roja. Ahí ya tenemos un libro. Y una roja, vive. Arroja le agarra de arrea a los cocos. Oye, lo que usted le da a los cocos. Oye, roma es que le da los días reas. ¿Qué me da? De cambiar. Es bien, mira, guapo. Es guapo, eh, chabonita. Jee. Hasta rengo viene. Llevo mil años pensando eso. ¡Dóldoldoldo!